Hola amigos, bienvenidos. Mira, el contacto cero no es una píldora mágica, es un elemento que se ha de sumar a otros en una propuesta, en un plan de trabajo, de tratamiento, por ejemplo en psicoterapia, para que tú consigas un objetivo, por ejemplo cerrar una relación, terminarla y olvidar pasar página. Pero no es la píldora mágica, es más, el contacto cero puede tener efectos adversos, contraproducentes, contradictorios. Por ejemplo, mira, un matrimonio, ¿qué tal si los dos aplican contacto cero? Pero es un matrimonio en deterioro, entonces con el paso del tiempo la relación se ha ido desgastando. Ahora los dos hacen contacto cero. Fíjate que primero la interacción tenía consecuencias negativas. Oh, ya me está llamando mi mujer. Oh, ¿qué querrá mi marido ahora? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué? ¿Qué? Pero si hacen contacto cero a la relación, al vínculo, entonces van a desaparecer estos castigos percibidos, porque ya no te llaman para fastidiarte, por lo menos no lo vas a interpretar como un fastidio. Así que cuando pasa mucho tiempo de contacto cero, tú ya no percibes como un elemento castigador, punitivo, una posible llamada. Más bien te vas a aliviar de eso. Disminuye la frecuencia del castigo porque no te están llamando a cada rato y ahora una llamada que ocurra tres meses más tarde, ya no va a despertar la misma respuesta emocional negativa. Ya la persona va a decir, oye, ¿por qué me llama mi mujer? Oye, ¿qué pasa? O sea, el contacto cero ahora ha creado una percepción distinta, una interpretación distinta ante el mismo elemento, la conducta de llamarte. ¿Ves? Entonces, claro, siempre se dice, no, el contacto cero es para terminar y que no sé cuánto, si es que se mantiene indefinidamente, si es que se mantiene radicalmente, pero puede tener estos otros efectos. Por el caso este que te pongo del papel del castigo percibido como algo menos intenso. Ahora, ¿qué pasa también? Cuando haces contacto cero, el ambiente tiene elementos que van a competir por la conducta, como decimos en terapia o en análisis de la conducta. Por ejemplo, si tu matrimonio se está deteriorando, entre otras razones, lo que está pasando es que la persona no, las personas no están encontrando en su matrimonio lo que quieren encontrar. Sea porque idealizan, porque distorsionan, porque esperaban más o porque realmente no encuentran lo que saludablemente tendrían que encontrar. Entonces, hay una percepción de vacío, de malestar, de aquí no encuentro lo que quiero. El restaurante al que ibas, que al principio te daba platos de gran calidad, novedosos, como a ti te gustaban, con ese picantito sabroso, ya dejó de producirlos. Entonces, ahora tú vas, tú sigues yendo, pero ya no recibes este elemento. Entonces, tu conducta al no ser alimentada va a disminuir en intensidad. Es más, es más, tu motivación para volver a ir, tú dices, ya otra vez ahí, pero si ya hemos ido y no es lo mismo que antes. Entonces, estás en una situación como de vacío, de apetito, de hambre. Te quedas de hambre, pero estás forzado a ir al mismo restaurante. Por eso siempre decimos, cuando hay problemas de pareja, a ver, los conflictos, las dificultades son elementos que naturalmente van a surgir. Nadie es monedita de oro para que siempre te estén queriendo. Entonces, hay que resolver eso. Oye, a mí me gusta la comunicación que teníamos, porque antes me parecías más abierto y ahora que nos casamos te callaste, ya, cierre acá. Entonces, es que abrirte, pues, o sea, como antes. No, pues, que antes estaba en campaña. Voten por mí. Les voy a construir el puente y el río también. Estabas en campaña. Ahora que te dijeron sí, pues ya no. No, no puede ser. Los mismos ingredientes que existían en el noviazgo generalmente han de mantenerse durante el matrimonio, durante la formalidad de la relación. Bueno, así empiezan los vínculos y así es como se deben mantener. Ya, ok. Pero, ¿qué pasa? Cuando haces contacto cero, ¿no? O sea, a ver, el contacto cero va a aplicarse naturalmente. Porque tú ya no vas a ir a ese restaurante. Le haces contacto cero al restaurante. Hay otros. En el matrimonio ocurre igual. Hay otros restaurantes. Hay amigos que te dicen, vamos al fútbol. Tu familia te dice, vente para acá. ¿Qué haces ahí con tu mujer que te está controlando todo el rato? ¿No? O hay otra persona. Peor aún, ¿no? O sea, complicado. O el trabajo se vuelve más interesante. O sea, tú dices, en lugar de estar en mi casa, allí discutiendo con mi mujer, mejor trabajo un par de horas más y encima gano plata. O sea, haces contacto cero al vínculo, a la comunicación, a la presencia, a la resolución de conflictos, al contacto afectivo, a la intimidad, porque ya te desapareces. O sea, en el ambiente hay un montón de elementos, de estímulos, que luchan por llevarse la conducta, por decirlo así. O sea, tú no te vas a quedar de hambre, tú no vas a ese restaurante, pero hay otros. Entonces, el contacto cero aparece naturalmente. Y tú me dirás, ¿y en la relación de amantes? ¿Qué pasa en la relación de amantes? Bueno, pero terminemos con esto. ¿Cómo está, Luz Alicia? Ahora le respondo. Gracias por el super chat. Miren, lo que quiero decir, y las lecciones que hemos de aprender, son las siguientes. Como el contacto cero puede aparecer naturalmente debido a que se ignoran las conductas que ya no son gratificantes, hay que resolver cuanto antes las dificultades en comunicación, intimidad, horas de convivencia, etcétera, etcétera. Para que siga siendo gratificante, para que los dos sigan sirviéndose platos sabrosos. ¿Te das cuenta? O sea, que la calidad de lo que recibes y de lo que das se mantenga en un buen nivel, saludable. No te digo hasta esclavo. Lo que te digo es, trabaja por tu relación. Siembra bien, cosechará bien. Es de dos. Ya. Ahora, ¿qué pasa si se hacen contacto cero? Bueno, pues, lo que señalé al principio. Puede ocurrir algo contradictorio. Como ya dejan de castigarse, o sea, ya no vas a ese restaurante que no te servían los mejores platos a los que estabas acostumbrado. Entonces ya, cerró el restaurante. Uy, cerró, ¿no? Ya, cerró. Pero resulta que no solo ibas por platos. Ese restaurante, por decirlo así, tu pareja representa mucho más. Es el padre o madre de tus hijos. Es la persona que te dijo que sí. Es la persona con quien tuviste tus primeras experiencias en el amor, o en la vida de pareja. Es tu socio o tu socia en la empresa. Es la persona a la que la familia conoce, quiere y reclama. Oye, ¿qué pasa con María? Ya no la veo por acá. O sea, no se pueden romper todos los lazos. Lo que rompes es la comunicación, pero los lazos prácticamente están allí, son eternos. Entonces, una nueva llamada te llama la atención. Oye, ¿por qué me llama ahora? Ya no es como antes, que el restaurante todos los días te llamaba, ven a comer arroz con huevo, desabrido, con huevo, mal hecho. No, ya eso, los castigos ya quedaron en el pasado. ¿Qué quiere? ¿Por qué me llama? Entonces, por eso también decimos, aunque no con el plan de contacto cero, que es importante darse una tregua y no asfixiar al cónyuge. Porque mucho de lo bueno cansa y agota. Y además decimos también que hay que otorgar novedad en la relación. Puedes aprovechar los efectos naturales del contacto cero que disminuyen la percepción de castigo para ahora abordar el asunto. Aló, quiero hablar contigo. Mira, no sé a ti qué te parece, pero a ver. Sin dependencias, pero con realismo y respeto. Tenemos tres niños, tenemos una historia de 30 años. Yo, sinceramente, no me imagino con otra persona empezar desde cero. Ya nosotros llevamos todo un historial. Oye, pues a lo mejor podemos reconstruir esto. Y te lo digo en serio. Yo quiero trabajar. Yo estoy dispuesto a mejorar. ¿Qué te parece? Eso no es ser menos ni ser inferior ni nada. Es de valientes. Y ir y buscar soluciones. Lo fácil es, vete al no sé cuánto y chao. Eso es lo fácil. Lo fácil es abandonar. Soltar el barco. Ahí que se vaya solo a las cataratas. Yo me salvo. Los valientes, a ver, apechuga, reconoce y arregla. Hasta donde se pueda. Ok. Pero por lo menos, y si no se puede ya, pero por lo menos lo intentaste. Ahora, ¿qué pasa en las relaciones de amantes? Cuando hacen ambos contacto cero. Bueno, vamos a hablar de eso en un momento. Le respondo a Luz Alicia. Dice, mi ex me invitó a cenar. Y como llegué 20 minutos tarde, me canceló. Pero yo vivo a 40 minutos. Me canceló. Yo lo bloqueé de todo. Estoy mal. Bueno, a ver. ¿Qué ex es? ¿Es el padre de sus hijos? ¿Es un noviecito? ¿Quién es? O sea, hay que sopesar, hay que poner en la balanza los elementos que existan. No solamente existes tú y él. Es decir, o mis sentimientos. Nada más. Hay niños. Hay más elementos involucrados. La familia, etcétera. No, la cosa es tú y yo, punto. Los niños que se aguanten. No. No. Los niños son las víctimas olvidadas de los divorcios. Claro, no sé a quién se refiere usted. Pero, claro, usted me pregunta. ¿Estoy mal? A ver, usted conoce muy bien la situación y seguramente ha tenido argumentos para tomar esa decisión. O sea, si alguien te invita, es un ex y se supone que debe estar en la mejor de las posiciones, flexibles, para poder retomar la conversación, por lo menos, pues hay que tener un poquito más de flexibilidad. Parece que hay poca tolerancia. El problema es que no puedes volver con lo mismo. No puedes resolver con las mismas fórmulas fracasadas. Hay que hacer algo distinto para que el resultado sea diferente. ¿No es cierto? Probablemente no haya estado mal usted. Muy bien. No, solo un novio. Bueno, pues entonces está bien. Está bien. O sea, es novio, es ex. ¿Y ya empezamos así? Está muy complicado. Bueno. Lo más probable es que usted haya estado en lo correcto. Ahora, en los amantes. ¿Qué pasa cuando amos hacen contacto cero? Miren, la relación amantes no es lo mismo que una relación de pareja por diferentes, formal, digamos, elementos de conducta ambientales, contextuales. Es diferente porque las relaciones de amantes suelen vivirse de un modo muy efusivo, incendiario, pasional, en donde cada encuentro resulta ser dentro del ambiente prohibitivo un logro que se vive con intensidad y se depende mucho de las emociones asociadas. Porque en realidad no hay más que eso. Entonces, cuando haces contacto cero, como el encuentro suele estar idealizado, solo esta persona me ama, solo ella me hace feliz, solo soy feliz con esta persona, qué maravilla, ojalá pudiésemos estar juntos de verdad, cómo no te conocía. O sea, cómo se idealiza. Porque lamentablemente se interpreta emocionalmente nomás. O sea, es como el que va y apuesta y apuesta y juega y la adrenalina y ta, 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 y concluye, esto es la felicidad, esto es lo máximo, esto es mejor que la vida honrada, esto es mejor que trabajar, esto es mejor que invertir, que estudiar e invertir. No, jugar, jugar, apostar, la adrenalina, esto es vida. Porque lo está interpretando emocionalmente, ¿no? No objetivamente. Entonces, tiende a idealizarse y por eso es tan difícil de dejar. Si ambos hacen contacto cero, lo más probable es que ambos van a padecer un montón. O sea, ambos van a sentir que se mueren. No porque realmente la relación sea tan nutritiva objetivamente hablando, sino por el estilo de aprendizaje que se ha desarrollado, por el modus operandi. O sea, por la adrenalina incluida. Por eso, entonces se sufre demasiado. Entonces, lo más probable es que vuelvan a juntarse. Y ese es el gran problema de los amantes, que no saben cómo soltarse, cómo romper. Y pueden estar allí toda la vida. O a menos que exista algún componente externo que rompa realmente el vínculo. Como por ejemplo una enfermedad grave de uno de los, de la pareja. Entonces, ¿qué hace? Se va con su mujer, su mujer lo cuida y ya no puede salir el señor. ¿Y ahora qué? Se tiene que romper porque no hay manera. Y tú te quedas en el aire porque, en el aire, porque nunca hubo nada. Ahí te das cuenta que son solo palabras, momentos, encuentros, nada más. Que la familia estuvo allá siempre, que la casa estuvo allá siempre, que las pertenencias estuvieron allá y que al final, cuando las papas quemaron, al final la vida se encauzó para allá. Ahí te das cuenta de que esto era un castillo de naipes. Que se veía muy bonito, muy rápido se construyó, muy emocionante, pero a la primera que le quitas un elemento de la base, se desmorona todo. Pero el contacto cero no suele funcionar. Y sin embargo es un elemento fundamental si tú quieres realmente romper con tu amante. Pero debe ser parte de un paquete de trabajo. Algo que, por ejemplo, también incluya el reforzamiento llamado diferencial. Lo he explicado aquí muchas veces, pero lo puedo decir en dos palabras. Significa gratificarme con aquello que quiero dejar, pero que sea opuesto y positivo. Por ejemplo, tengo que buscar actividades que llenen los vacíos, que va a dejar el tiempo, la energía, los recursos que antes otorgaba al encuentro con mi amante. No puedo así nomás quedarme. O sea, si yo quiero hacer dieta de la comida chatarra, no puedo quedarme de hambre. Algo debo de comer, algo debo comer. Y que sea sano y rico. No puedo comer brócolis si no me gusta. O sea, me voy a morir ahí con los brócolis. Y en cuanto tenga la oportunidad de comerme un pollo bróster, un pollo rostizado ahí bien crujiente, me lo voy a devorar. Entonces, yo no puedo hacer cosas que me disgustan. Ya, ve al gimnasio, pero nunca he sido al gimnasio. O sea, te parece un horror el gimnasio. Entonces, no es para ti ese elemento. No, no, no es para ti. Busca algo que ya esté en tu repertorio de conducta como gratificante. Salir con tus amigos, ir a jugar pelota, ir con tus amigas, ir a una fiesta. No te digo ve y engánchate con otra persona, ¿no? Claro, ¿ves? Pero, ¿qué pasa? Que como la conducta no solo depende de las técnicas, sino sobre todo del pensamiento. Si tú no corriges acá lo que te mantiene vinculado a tu amante, va a ser bien complicado que lo dejes, a menos que rompas estas barreras psicológicas en la forma de pensamientos falsos, irracionales. Como, por ejemplo, ahí está la verdadera felicidad. Como, por ejemplo, realmente me ama. Oye, vamos a ver, si te amarán, por favor, no te tendrían allí privado o privada de tener una relación abierta, nutritiva, real. Es un amor muy egoísta, ¿verdad? No podría soportar romper finalmente con mi amante. A ver, lo que no se puede soportar es que una aplanadora te pase completo. Si la aplanadora te pasa y se detiene en tus rodillas, aunque te va a doler horrores, vas a sobrevivir o te vas a morir. Si te coge los pies nada más. Y de esto se sobrevive. No te vas a morir. No, pero se sufre. Así es, pero la vida. Bienvenido al mundo real. ¿O qué parecía? ¿Qué quería estar? En el planeta Marvin el Marciano. Allá donde tú haces nomás y no la pagas. Aquí se pagan todas las facturas. ¿A quién te manda que te metas con que tengas amante? ¿Quién te manda? Tú lo has querido por error, porque pensabas que era lo mejor, porque te engañaron, porque lo que sea. Pero ya estás ahí. Ahora sal, pues, sal. No, pero que me duele. O ahí te mueres. Es decir, ahí te limitas, te bloqueas emocionalmente y ahí te quedas. O la luchas y sales. O sea, más vale sufrir medio año, pero estar libre mañana, volando donde tú quieras, libre, que estar ahí, sin sufrir, entre comillas, pero sufriendo de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito, toda la vida. O sea, al final saca la cuenta y acá es un sufrimientón. En comparación con este otro. Pero entonces, es muy complicado que los amantes puedan realmente hacer un contacto cero, porque, a ver, el contacto cero involucra también el poder mentalmente no gratificarse. Pero, ¿qué pasa? Cuanto menos acceso tienes a la sustancia, hay palabras que no puedo decir por el tema este del control que hay, y está bien. Pero, cuanto, si tú te acostumbraste a esnifar algo, ya, ¿me entiendes? Y no hay, y ya te acostumbraste y te habituaste, ¿cómo te vas a sentir cuando no lo tengas? Vas a tener el síndrome de abstinencia, te va a dar la taquicardia, la sudoración profusa, te va a parecer que eso es la muerte. Es lo mismo que pasa en una relación de amantes. Cuando tú rompes, también, te da la taquicardia y que no sé qué, la sudoración. A eso le llamas amor. Pero, ¿tú crees que eso va a ser amor? O sea, ahí nomás está para que te des cuenta que esto es una intoxicación emocional, afectiva, la que estás viviendo, que eso no puede ser amor. O sea, el amor, ¿cómo te va a matar? En el sentido de generarte tantísimo sufrimiento. No, ¿verdad? Ya, pero lo malo de esto es que, pues, como la persona se siente morir por un síndrome de abstinencia, ¿no? Entonces, ahora, cuando tenga la oportunidad, cuando tenga un momento de debilidad, se va a unir otra vez y eso, o sea, va a reforzar, va a encadenar de un modo especialmente fuerte, a menos que sepas cómo hacerlo. Por eso hay que corregir las ideas equivocadas, ¿no? Para ser fuerte y no recaer en el sentido de otra vez volver así como antes, con la relación. Entonces, esta es mi felicidad. O sea, que tu felicidad era pancho. Tu felicidad era pancha. Vaya, uf, qué interesante deducción. Puedes escribir tu libro. La única felicidad que se puede encontrar en este mundo es pancho. A ver cuántos vendes. Que lo conozcan. Pon la foto ahí. O sea, por este hombre. Oh, me muero. Me muero, me muero. Si no está este hombre queriéndome, me muero, señores. A ver cuántos vendes. ¿A cuántos convences? Dicen, no, es que para mí ya estamos con esas ideas medias, medio absurdas, ¿no? O sea, no. Tú eliges a quién querer. Y se te hará difícil romper porque estás en un entorno o en un sistema de aprendizaje adictivo. Pero de eso se puede salir. Y el contacto cero es un ingrediente absolutamente indispensable. Pero tienes que agregarle otros elementos como los que te he mencionado. ¿Qué dice usted? Edgar. Tengo contacto cero con la mamá de mi hijo. No me dejó ver al niño. Le mando dinero cada ocho días. Y el niño tampoco tiene mi apellido porque ella no quiso. Bueno, pero no es cosa de no querer. Bueno, en fin. Digo, ¿ah? Ahora, no sé qué pregunta tendría usted sobre la situación. Cuando usted dice, no me deja ver al niño, pero hay otras formas de acceder a nuestros hijos. Y nuestros hijos son nuestra responsabilidad. O sea, hay maneras. Si es su hijo, no tiene su apellido, lo va a tener complicado. Pero, a ver, alguna cosa se podrá hacer. Digo yo, ¿no? Bueno. Mi ex volvió como amigo, dice Lucía, pero me trataba como novia, sin compromiso. ¿Ya? Y ahora acepto que me estaba haciendo mal y acepto que me estaba, decidió que nos dejemos por mi ex. Decidió. Él decidió. No, pero, a ver, un ex no puede volver como amigo, pues. O sea, no, 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 no. Pero, digo, o sea, bueno, nada hay que sea imposible, digamos, pero las probabilidades juegan en contra, ¿no? Libby, antes de saber que estaba con otra mujer, puse mucho de mí porque estaba alejándose. Le rogué ir a terapia, la tomamos, pero no vi interés en él. Fue abusivo y se fue con su amante. Y ya no busqué arreglar nada, claro. Es que no se puede hacer contacto cero. A ver, el contacto cero también aparentemente funciona para que te busquen, ¿no? El problema de esta estrategia es que, a ver, nadie puede obligar a otra persona a funcionar como tú exiges, como tú quieres. Porque si no, yo que hago terapia, le diría al paciente, ¿sabes qué? Deja de tener problemas, déjate de preocuparte por esto y ya está. O sea, yo haría que tú te comportaras como yo quiero, ¿no? Así, con un chasquillo de dedo, ya está, pum, magia, Merlín. No, hay que trabajar duramente. Hay que identificar tus creencias irracionales y trabajarlas. Cosas que tú te crees y que son mentiras. Y poco a poco, y poco a poco, y poco a poco. Y al principio se te hace difícil y dices, no, que va a ser así. Él es mi amor de mi vida. O me dicen mis pacientes, usted nunca me va a sacar, me dicen. Dicen, nunca me va a sacar de la cabeza la idea de que mi familia es la base de mi felicidad. Y que por lo tanto este hombre no se puede ir. Eso no lo voy a cambiar nunca. Nunca. Pues entonces no te vas a mejorar nunca tampoco. Pero no porque sea un problema real, sino que es un problema de interpretación equivocada. O sea, si yo me digo en mi cabeza, nunca seré feliz. A menos que mi padre viva siempre y que yo me muera antes que él, entonces olvídate. ¿Cómo puedo controlar eso? Y además, ¿existe ese condicionamiento? No existe. Pero es mi padre, es mi padre, es mi progenitor. Sí, pues, pero la ley de la vida es así. O sea, es muy probable que tu padre se vaya antes que tú. No, pero no lo acepto, no lo acepto, nunca me... Entonces tú vas a sufrir. No porque sea indispensable absolutamente que tenga que ser lo que tú dices. Ojalá tuviéramos a nuestros padres la mayor cantidad de tiempo posible. Pero todos sabemos que la ley de la vida es esa hora. Entonces lo aceptamos, hacemos el duelo y seguimos, seguimos. Tú no quisieras que tu hijo piense eso de ti, ¿verdad? Si mi papá se muere, o sea, si tú te mueres, con todo respeto, ellos se van a entregar a la infelicidad. Tú no quieres eso. Pero claro, las personas podemos inventarnos una serie de leyes inexistentes, de condiciones inexistentes. Preferencias pueden ser, pero no son leyes. Yo prefiero tener un auto, prefiero tener hijos, prefiero tener una esposa fiel, prefiero tener a mi padre a mi lado, prefiero que mi cónyuge me sea fiel y no tenga un amante. Pero necesito tener el auto, debo tener hijos para ser feliz, debe ser mi mujer fiel porque si no, no podría ser feliz. Esas son cosas tuyas. Eso no existe. O sea, no son condiciones reales. Son situaciones que van a contradecir muchísimo tu querencia, preferencia. Pero tus querencias, preferencias, tus deseos y tus anhelos, jamás van a constituir condiciones obligatorias, que así se tendrán que dar. Bienvenida a la Amber. Bienvenida como ayudante del canal. Bienvenida, bienvenida. Muy bien. Debe empezar a dar un ojo. Claro, Marta. O sea, condicionar la felicidad, dice Martita. Excelente. ¿Cuánta razón o cuántas interpretaciones equivocadas tenemos cuando nos condicionamos y nos salimos de la realidad? Gracias por hacernos la verdad. Sí. La mayoría de las dependencias son tóxicas. O sea, sobre todo las dependencias a seres humanos falibles, imperfectos, que funcionan como lo que son. O sea, vamos a ver, ¿acaso tú eres un ángel perfecto? ¿Eres un ángel materializado? ¿Eres, no sé, la personificación de Júpiter? Tampoco se portaba muy bien Zeus. Ya, ¿cómo? Entonces, ¿cómo puedes esperar perfección a otra persona? Y ponerle la carga de que te debe ser fiel. Hará lo que pueda. Claro, pero no puedes imponer una carga sobre alguien a quien, digamos, a quien no controlas, no puedes condicionarle, ¿no es cierto? Porque los seres humanos tenemos un montón de complejas interacciones y vericuetos mentales que los errores que no queremos cometer puede que terminemos cometiéndolos. Es verdad, somos responsables de eso. Pero, oye, los cambios hormonales, ¿cuánto condicionan tu conducta como mujer? Cada mes, tus cambios hormonales, ¿cuánto condicionan tu tranquilidad, tu paz, tu respuesta apacible, ¿no? O tu sensibilidad, ¿cuánto te condiciona eso? Cuando te embarazas, ¿cuánto te condiciona eso, tu capacidad para alimentarte de esto sí, de esto no, etcétera? ¿Cuánto te condiciona? Luego das a luz y eso se va así. En dos minutos ya no hay, ya no existe ese condicionamiento de con los alimentos. O sea, tú ahora estás que repulsas, no quieres y te repugna este alimento y a los cinco minutos que has dado a luz ya todo cambió. Ahora te lo puedes comer a manos llenas. ¿Cómo cambia tus emociones, tu conducta, tus preferencias? O sea, el ser humano no solo está dirigido por sus convicciones, principalmente sí, y qué bueno que así sea, pero también está condicionado por sus hormonas, por su sistema nervioso heredado, por el tipo de genes que ha recibido, por otros elementos ambientales, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes condicionar tu felicidad a que Federico no te eleve la voz nunca? Si su papá ha sido militar, ha sido comandante, el super comandantote, el generalísimo, y su mamá también, y aprendió eso, y ese fue su modelo. ¿Qué quieres? Sales de la cirugía plástica, pues al cocodrilo. O sea, estamos locos. Queremos que el manzano, como a nosotros nos gustan más las sandías, nos dé sandías, y se acabó. Y así debe ser. Y mi felicidad depende de que así sea. Estamos locos todos. Apaga y vámonos. No. No. Oye, pues hablemos esto, negociamos, todo eso puede ser. Y si tú quieres, y esto que mira que sería, también. Y vayamos a un terapeuta que nos enseñe estrategias, y tú quieres, perfecto. Pero así tiene que, ah, Dios, debe ser. Sacas tu dedo dictatorial, te conviertes en un. Dina Marroquín, muy amable, Dina. Gracias, excelente. Muy amable, gracias, gracias por el number one, y por apoyar el canal. Primer super chat, excelente, en esta transmisión. Genial, genial. Bien, queridos amigos, no abuso más de vuestro tiempo. Les mando un abrazo fuerte, muy fuerte, que estén bien, mucho ánimo. Recordemos que, a pesar, sin embargo, de nuestra herencia, y ta 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 ta, somos los dueños de nuestro destino emocional. A lo mejor no de las circunstancias, porque tú vives en un país X y otro en un país Y, y las oportunidades de acá no son las mismas que acá, y para otras cosas, y para otras cosas, sí, y acá tampoco. Quiero decir, que a pesar de nuestras circunstancias distintas, ventajosas, o menos ventajosas, tú eres dueño de tu destino emocional. Hay gente que tiene las mejores circunstancias, son hijos de gente, a lo mejor pudiente, súper educada, profesional, tienen todo, y deciden no educarse. Viven en una casota, ya no, ya con su helicóptero, es la casa de grú. Tienen su nave espacial ahí escondida, y son infelices. O sea, el destino emocional depende de que tú barras bien acá, que amuebles bien tu casa, que tengas tus ideas bien racionales puestas. Eso depende de ti. Realmente, principalmente, no exclusivamente, porque estamos en un ambiente, pero sí principalmente. Depende de ti, tú tienes el timón. Después no puedes elegir si vendrán o no tormentas, o lluvias, o habrá sol o no, mientras navegas por tu vida. Pero es tu barco, es tu responsabilidad, es tu embarcación, tienes las manos sobre el timón, tú, 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 solo tú, como dice la canción. O puedes también tumbarte a dormir por allí, pues, y ahí que se lo lleve el viento. A ver, ojalá mañana amanezca mejor el día, ojalá que no sé cuánto. No. Coge el timón de tus pensamientos, tus creencias, analízate acá y cambia, toma nota. Cambia las ideas equivocadas por otras más adaptadas a la realidad, más adaptadas, que te ayuden más. Yudelkis, muy amable Yudelkis, muchas gracias. Un abrazo fuerte, un abrazo fuerte. Cuídense mucho. Queridos amigos, hasta la próxima, a suscribirse, a compartir, a seguir apoyando el canal. Todos queremos seguir, yo quiero. No quiero cerrar el canal. Por eso, les agradezco mucho también el apoyo que nos dan. Un abrazote. Ojalá esto continúe y podamos seguir hablando y compartiendo y aprendiendo juntos. Mucho tiempo más. Si Dios los permite. Hasta la próxima. Arrivederci. Sayonara. Agur. Chau amigos. Chau. Chau.